Iniciamos esta serie con John, quien seguramente ha tenido mejores días. No obstante, por ahora es un indigente que usa los vagones del tren para pasar la noche. Aunque esa noche no será nada tranquila, ya que unos mafiosos han entrado al tren para divertirse y planean comenzar con él. En un par de segundos, John nos demuestra que tal vez no tenga un hogar, pero sabe cómo defenderse, dejando a los cuatro maleantes tendidos en el suelo. En la estación de policía, conocemos a la detective Carter, quien se siente muy curiosa por la historia de que un vago noqueó a cuatro sujetos sin sudar ni una gota. Usando la vieja técnica del vaso de agua, Carter logra conseguir las huellas de John y descubre que es un sujeto buscado en varios países. Sin embargo, cuando regresa para arrestarlo, John ya ha sido sacado de la comisaría por un abogado, quien luego lo lleva a conocer a su benefactor, un hombre llamado Finch, que tiene una propuesta para él. Durante los últimos años, John ha vagado buscando algo, un propósito, y eso justo es lo que Finch tiene para él. En eso, el hombre le habla sobre una supuesta lista, que contiene los nombres de personas que están a punto de convertirse en criminales o víctimas. Seguidamente, le señala a una mujer llamada Diane y le pide que la siga. Algo está a punto de pasarle, y es su misión averiguar qué, pero John se niega, creyendo que Finch solo es un pervertido que sigue a mujeres al azar. Al día siguiente, John despierta en una habitación de hotel, en donde se encuentra a Finch, quien aún intenta convencerlo de salvar a Diane. Una vez que él acepta, Finch le entrega seis identidades diferentes, además de múltiples tarjetas de crédito sin límite que podrá usar. En su primer día, siguen a Diane, la cual es asistente del fiscal de distrito, lo que seguramente le ha conseguido algunos enemigos. Más tarde, John entra a su casa y saca toda la información que puede. Esa noche, Diane va hasta la prisión para hablar con Pope, un joven que está siendo acusado de asesinar a cinco personas, pero ella cree que trata de proteger a alguien. El muchacho le suplica que no alargue más el juicio, él aceptará la condena, solo quiere cerrar este asunto, lo que lleva a pensar a Diane que algo más grande sucede. A la mañana siguiente, John comienza buscando al hermano de Pope, Michael, quien huye apenas el protagonista se le acerca. Cuando logra ubicarlo esa noche, el chico ha sido secuestrado, y los malos planean matarlo, así que John interviene. Luego de salvar al chico, descubre que los sujetos eran policías, que trabajan para el detective Lionel. Este y su banda de policías corruptos hacen tratos con drogas e inculpan a jóvenes inocentes, como Pope, a quien apuñalaron en su celda la noche anterior, lo que hace pensar a John que tal vez ahora vayan tras Diane. Pero el giro inesperado es que ella es la líder, y ahora él ha sido sorprendido por Lionel, que lo apunta a la cabeza con un arma. En seguida, Diane ordena que maten a John. Ha visto demasiado. Una vez terminen con él, quiere que vayan por Michael. Por suerte, nuestro protagonista es muy difícil de matar, y logra escapar con apenas unos rasguños. De regreso en la ciudad, los hombres de Diane van por el siguiente blanco, y planean usar a un pobre indigente como el culpable del asesinato. El objetivo es Wheeler, el jefe de Diane, aunque afortunadamente, John llega a tiempo para arruinarles la fiesta y los asesina. Al día siguiente, cuando la mujer reproduce una cinta para inculpar a otro joven inocente, la voz que se oye es la suya, ordenando la muerte de Wheeler. Más tarde, John llega hasta Lionel, a quien convence de unirse a él cuando le dice que mató a sus socios con su arma, de manera que si dice que no, entonces lo entregará. Habiendo llevado a Diane a la justicia, el protagonista se reúne con Finch, quien le ofrece el siguiente nombre en la lista. Si está dispuesto a continuar, claro. Esa misma noche lo vemos entrar en un ascensor, donde dos hombres estaban a punto de asesinar a un empresario. Después de salvar al sujeto, llama a Finch para informarle el éxito de la misión, pero lo que en realidad le interesa a John es descubrir cómo éste consigue los nombres de la lista. A la mañana siguiente, Finch le da el siguiente nombre, Teresa Whittaker. No obstante, John se niega a trabajar a menos que le cuente de dónde vienen los nombres. Es aquí donde Finch le confiesa que luego del ataque a las Torres Gemelas, el gobierno le pidió que creara una máquina capaz de prever las amenazas, una especie de IA que controla toda cámara y micrófono que existe, proveyendo al gobierno de inteligencia muy importante para la seguridad de la nación, pero ellos ignoran a las pequeñas víctimas, así que él se hace cargo de esa parte. Volviendo con Teresa, se supone que la joven murió hace dos años junto a toda su familia. Sin embargo, su nombre apareció en la lista, por lo que es la tarea de John encontrar a este fantasma, y lo primero que hace es ir con su amigo Lionel para pedirle el informe de la muerte de la familia Whittaker. El informe revela que el padre asesinó a su familia y luego se desvivió, pero los detalles que John puede notar es que la familia fue ejecutada, a excepción de Teresa. En la estación de policía, Carter se ha obsesionado con el protagonista y ha seguido todas las muertes que ha dejado el hombre del traje como lo llaman por toda la ciudad. Por su parte, Finch descubre que Teresa tenía un amigo cercano, Deacon Page, por lo que John se pone en marcha para interceptarlo. Usando una treta, logra distraer al chico lo suficiente como para clonar su teléfono, tras lo que lo deja ir para ver a dónde lo lleva. Aunque Deacon no tarda ni dos segundos en enviarle un mensaje a Teresa, advirtiéndole que huya. Luego de mirar a su alrededor, John logra divisar a la mujer, así que la persigue, pero ella lo corta con una navaja y huye. Con la ayuda de Finch, logra confirmar su teoría, y descubre que alguien contrató a un asesino llamado Sony para matar a la familia, el cual le confiesa que no mató a Teresa porque solo era una niña, mas no sabe quién lo contrató. Más tarde, John logra llegar hasta la susodicha, pero al mismo tiempo, un hombre aparece con un arma y le apunta a la espalda. Este sujeto sabe pelear, por lo que arroja a John por una ventana. Sin embargo, este se recupera y salva a Teresa antes de que la maten, aunque el asesino logró sobrevivir gracias a su chaleco antibalas. Posterior a esto, la muchacha le cuenta a John que antes de que su padre fuera ejecutado por Sony, este le dijo que la culpa era de Derek, su tío. Así que John no pierde tiempo y le hace una visita. Resulta que Derek estaba hundido en deudas, pero si algo le pasaba a su hermano y a su esposa, él sería el beneficiario de su seguro y tendría que cuidar de Teresa. Ya que es un ambicioso descarado, contrató a un asesino para matar a toda la familia, pero al final, resultó que el padre de Teresa tenía todo su dinero invertido en tierras junto a la costa. Y ahora que se sabe que Teresa está viva, ella es la dueña de todo, decenas de millones de dólares en propiedades, y si la matan, serán liquidadas al mejor postor. Quien resulta ser Jimmy Calhoun, un empresario que tiene al concejal en su bolsillo, ya está negociando la tierra de Teresa para construir hoteles y casinos. Sin embargo, John no planea dejar que Jimmy se robe la tierra de la chica y está preparado para devolver el golpe. Como era de esperarse, Jimmy es un cobarde y promete cancelar la orden de asesinato en contra de Teresa. Aunque ya es tarde, el asesino ha llegado hasta el escondite donde Finch está con ella. En el momento decisivo, John aparece, y esta vez no planea apuntar al pecho donde sabe que está el chaleco, salvando a Teresa y a Finch de una muerte segura. A continuación, dejan a la chica en la comisaría con Carter, quien se asegura de que Jimmy y el resto de sus socios vayan a prisión por mucho tiempo. Sin tiempo para celebrar, es momento de que el protagonista arrastre el siguiente nombre en la lista, Joy Durban, un ex-marine que trabaja como ballet en un acaudalado edificio de apartamentos en el centro. No obstante, en su tiempo libre es ladrón de bancos. Usando su máquina, Finch logró ubicar el resto de la banda de Joy, todos ex-marines altamente entrenados. De todos, el que tiene el mayor rango es Sam, a quien John le hace una visita esa tarde y le pide trabajo. Esa misma noche, conoce al resto de la banda, Stroff y Teddy, momento en el que vemos que Joy se mantiene reacio a confiar en el nuevo. El día siguiente, John sigue a Joy, y lo descubre vigilando a una chica mientras ella busca a su hija en la escuela. Tras esto, arregla para encontrarse casualmente con él en un bar y descubrir de quién se trata. Sin embargo, tendrán que dejar la charla para después, pues esa noche harán su primer trabajo, y más le vale a John que no lo arruine, o ellos lo matarán. Durante el robo, Stroff se pone avaricioso, y mientras recoge el dinero, pierde su arma, dándole la oportunidad a un tipo de tomarla y comenzar a disparar. El equipo logra huir, pero pierden el dinero, y a la mañana siguiente, Finch descubre que Joy ha depositado todo el dinero que ha robado en una cuenta, a nombre de la mujer que estaba siguiendo antes. También descubrió que el padre de la niña murió en Afganistán. Quizás Joy se siente culpable por algo, y por eso los ayuda. Esa tarde, John se reúne con Joy, y comparten historias de guerra. Allí, el protagonista se entera de que el mejor amigo del exmarine murió por su culpa. Él se embriagó, por lo que su amigo cubrió su turno, y ese día lo mataron. Unos minutos antes del siguiente robo, Finch escucha una llamada donde Sam habla sobre renovar el equipo, lo que significa que el trabajo es una trampa y todos morirán. Por suerte, Finch avisa a tiempo, y John logra sacar a todos de allí. Desgraciadamente, Teddy termina siendo herido, y cuando lo llevan hasta la camioneta, Sam le dispara a Strauss. Seguidamente asesina a Teddy, y cuando es el turno de Joy, el arma de Sam se traba, otorgándole unos valiosos segundos a John, que cubre a Joy desde lejos. Una vez más, Carter llega tarde, y cuando John rastrea a Sam, descubre que alguien ya hizo el trabajo por él, y la única pista es su nombre en un sobre, Elias M. En el caso de Joy, no tiene otra opción que huir de la ciudad, y ya que los robos fueron con una buena intención, John lo deja ir. Mientras la máquina investiga el nombre de Elias, el protagonista dirige su atención hacia Megan, una doctora cuyo nombre acaba de aparecer en la lista. Aunque no hay mucho con qué comenzar, no tiene novio ni deudas, jamás ha recibido una queja en su trabajo, prácticamente es una santa, lo que hace muy difícil averiguar en qué clase de problemas está metida. No obstante, Finch encuentra algo, un sujeto que la sigue constantemente. Su nombre es Andrew Benton, y es un banquero con un gusto por drogar a las mujeres para llevarlas a la cama. En su casa, John encuentra largas dosis de roipnol, una droga utilizada para dormir los sentidos, además de mucho contenido para adultos en su computadora. Es claro que el sujeto es un enfermo. Aparte, descubre que Andrew tiene un expediente policial clasificado, así que John necesitará un poco de ayuda de su buen amigo Lionel. Pero este tiene sus propios problemas, los socios de Diane no cobraron su deuda con ella, y ya que Lionel era su mano derecha, le toca a él asumir esa responsabilidad. De regreso con John se siente intrigado por la doctora, trabaja 16 horas al día, y luego se la pasa toda la noche en el bar. Es una máquina que funciona con café y alcohol. Una vez que Andrew hace su movida, la doctora le sigue el juego, más le da un nombre falso, y luego de saber dónde vive, lo rechaza y se posiciona afuera para grabarlo desde la distancia. Es aquí donde se cambian los papeles. Andrew no acosa a Megan, ella lo acosa a él. Lo que descubren en el reporte que Lionel les consiguió es lo que le da sentido a todo. Cuando Andrew era un universitario, abusó de la hermana de Megan, pero ya que la joven estaba avergonzada, terminó retirando los cargos, y un año después se quitó la vida. Por eso, la máquina les dio su nombre. Megan planea asesinar a Andrew, y no al contrario. Así que a John se le ocurrió una brillante idea, y así matar dos pájaros de un tiro, se deshara de los narcotraficantes que amenazan a Lionel, y luego pondrá la droga que tenían en el auto de Andrew, y se asegurará de que lo arresten, dándole a Megan la paz que ha estado buscando por años, ahora que sabe que el culpable de las desgracias de su hermana finalmente está tras las rejas. Como es costumbre, John no tiene descanso, y de inmediato pasa con el siguiente en la lista, Samuel Gates, un juez y padre viudo, que debido a su mano dura, se ha ganado un par de enemigos a lo largo de su carrera. Siguiendo la rutina, John entra a su oficina y copia el disco de su computadora. También deja algunos micrófonos, siempre son útiles para escuchar las conversaciones. Más tarde, mientras lo sigue, Finch le informa que Samuel ha recibido nueve amenazas de muerte solo este mes. No obstante, en su oficina no pasa nada interesante. La acción sucede en casa, donde Sam Jr. está siendo secuestrado. Cuando John se interpone, termina recibiendo un disparo en el hombro, por el que tendrá que preocuparse luego, pues debe salvar a Sam Jr. Durante la primera llamada de rescate, los malos le dejan muy en claro a Samuel que si desea ver a su hijo de nuevo, será mejor que coopere. John aparece para ofrecer su ayuda, y ya que Samuel no tiene a nadie más en quien confiar, no tiene opción. Por ahora, el protagonista no tiene muchas pistas, y espera que Lionel sea de ayuda. Es aquí cuando éste le revela que lo cambiaron de división, y ahora está trabajando con Carter, quien está obsesionada con atraparlo. Lo que sucede es que la niñera del pequeño Sam ha sido asesinada, una noticia que llena el corazón de Samuel de miedo por primera vez en años. Normalmente es un juez despiadado con los criminales, pero ahora está asustado, y esa noche los secuestradores le envían sus peticiones. Quieren que Angela Markant sea declarada inocente después de que atropelló a un oficial de policía y huyó del lugar. Ya que John no ha tenido suerte encontrando al niño, Finch se ofrece para seguir a Angela con la esperanza de que los guía hasta algo útil. Y funciona, ya que logra escuchar una llamada entre ella y un tal Yarek, que la acusa de arruinar la operación al atropellar al policía. Luego revisa su trabajo, y descubre que es una ejecutiva de uno de los bancos más grandes de la ciudad, y la usa para lavar el dinero de Yarek. Después revisa sus propiedades, de manera que nota que compró un depósito dos días antes del secuestro, una clara señal de que tienen a Sam allí, pero debe apresurarse porque Samuel está a punto de dar su veredicto. Por desgracia, Sam no estaba en el lugar, y Samuel tuvo que liberar a Angela de todos los cargos. Cuando Samuel cumple su parte del trato, se encuentra con Yarek para recuperar a su hijo. Sin embargo, el villano le revela que planea matarlos a ambos. Afortunadamente, John secuestró a Angela, y la usará para hacer un trueque. Sin importarle, Yarek da la orden de matarlos, de modo que John reacciona, y nos muestra por qué es el protagonista. Acto seguido, Finch le envía todas las evidencias de fraude al fiscal de la ciudad, para que ponga a Angela en prisión por lavado de dinero. Algo que será sumamente fácil, ahora que John prácticamente ha hecho todo el trabajo por ellos, y se los ha dejado en bandeja de plata. Sin perder tiempo, Finch envía a John con Zoe, ya que su nombre apareció en la máquina de repente, lo que es una señal de alerta. Luego de hacerse pasar por su chofer, John envía a Zoe a los muelles, donde se reúne con Sleep, un sujeto que se ve algo sospechoso. Este le entrega un paquete, mas John no logra divisar el contenido. Unos minutos después, Finch le avisa que ha clonado su teléfono. Además, le informa que lo que compró es un arma, y por los mensajes, deduce que planea usarla esa noche. Pero lo que en realidad hace es entregársela al teniente Raymond, quien le agradeció por recuperar el arma de su sobrino, el cual, tontamente la perdió mientras perseguía a un criminal. Es aquí cuando nos enteramos de lo que hace Zoe para ganarse la vida. Es una combinación entre investigadora privada y una negociadora en situaciones de riesgo. Básicamente resuelve los problemas de gente muy importante en tiempo récord. Al día siguiente, Zoe se reúne con Samuel Douglas, un ejecutivo farmacéutico que tiene un problema. Se ha filtrado cierta información confidencial de su jefe, y lo están chantajeando, por lo que ha contratado a Zoe para resolver este asunto sin hacer un escándalo. El trabajo es sencillo, reunirse con Talbot, el hombre que tiene la información confidencial, y llegar a un precio justo por su silencio. En el centro, Carter ha logrado avances con lo de Elias M., quien resultó ser una camarera asesinada hace 40 años, por uno de los líderes de las cinco familias criminales de Nueva York. El oficial Sullivan, quien llevó el caso hace tantos años, recuerda que Elias tenía un hijo con su mismo nombre, el cual pasó a manos del estado luego de su muerte. Después de lograr que Talbot le diera la memoria, Zoe regresa con Samuel para recibir su pago, pero este actúa de mala fe y la amenaza con un arma. Suerte que su nuevo chofer John tiene habilidades. La mujer, que no es estúpida, hizo una copia de la información, y resulta que contiene una grabación que incrimina a un tal Mark Lawson. Sin embargo, cuando van al departamento de Talbot para que les diga quién es, este ya está muerto. La voz en la grabación es la de Dana Miller, una empleada de la farmacéutica de la que Mark Lawson es el dueño, y Samuel el vicepresidente ejecutivo. Finch le revela a John que el nombre de Dana ya había salido en la máquina. Por desgracia, el protagonista aún no era parte del equipo, y no pudo hacer nada por ella. Es claro que Lawson y Dana tenían un romance, pero cuando ella amenazó con hacerlo público, este la silenció. Después de todo, es casado, y su suegro Robert es el accionista mayoritario de la compañía, y lo arruinaría al saber que le fue infiel. Esa noche, John finalmente encuentra a Zoe, quien le revela que Dana y Lawson no tenían una aventura. Ella lo estaba amenazando con divulgar los resultados de un fármaco que perjudica la salud. Algo que no solo arruinaría a la empresa, sino que los enviará a prisión por saltarse pruebas de la FDA. Así que juntos deciden hacerle justicia a Dana, y se infiltran en la empresa de Lawson para buscar las pruebas del supuesto fármaco, y cuando las encuentran, descubren que seis personas murieron por el medicamento. De inmediato, Zoe llama al teniente Raymond para que envíe refuerzos. Lo que nos esperaban era que Raymond fuera un traidor, y los entregara a Samuel, quien ahora los tiene secuestrados. En eso, Robert aparece, dejándonos ver que es él, y no Lawson quien mueve los hilos. Posteriormente, amenaza con inyectarles algo que los matara dolorosamente si no entregan la copia de la grabación que Zoe hizo. A continuación, el hombre se lleva a Zoe, y cuando Samuel intenta inyectar a John, este se libera, y le devuelve la aguja, logrando llegar hasta Zoe antes de que la maten. Y como parte de su venganza, Finch le informa a Robert que el valor de sus acciones se ha ido abajo, gracias a unas llamadas que ha hecho. Parece que Finch es más poderoso de lo que pensábamos. Vamos rápidamente con Carter, quien ha encontrado a Sullivan muerto, y el asesino tuvo un intercambio de disparos con ella mientras huía. Al día siguiente, Zoe hace público algunas pruebas que tenía de Raymond, quien termina arrestado por corrupción, y seguramente compartirá Zelda con Robert y Lawson, quienes fueron arrestados por fraude y asesinato. Unos días después, Finch está preocupado. La máquina no ha arrojado nada, pero cuando finalmente lo hace, su cara de sorpresa lo dice todo. El nombre es el de Carter, quien estaba desayunando plácidamente con su hijo Taylor, sin tener idea de que podría tener los días contados. John hace de este caso su prioridad. Al fin y al cabo, aunque Carter quiera encerrarlo, se ha encariñado un poco con ella. Mientras Carter hace su trabajo policíaco al interrogar a un criminal llamado Héctor, John la sigue de cerca, logrando instalar una cámara en su auto con un rastreador GPS. Héctor es el principal sospechoso de un asesinato reciente, aunque la lista de enemigos que Carter ha acumulado por su trabajo asciende a cientos, así que no será nada fácil protegerla. Además, la mujer no para en todo el día. Ahora ha arrestado a un sujeto a mitad de la calle, frente a todos. Sin embargo, resulta que el sujeto es un informante, se llama BK, y éste le consigue información importante a cambio de unos dólares. Así que, en lugar de andar detrás de ella esperando que la ataquen, John decide atacar primero, y comienza por el taller de Héctor, para luego robarse su coche favorito, con el propósito de enfurecerlo aún más. Mientras esto sucede, Carter ha rastreado a Héctor hasta un depósito en las afueras, y ha llamado al equipo SWAT. Cuando los oficiales entran, ya es muy tarde, Héctor ha escapado por la parte de atrás, y solo Carter se interpone entre él y su oportunidad de escapar. Con un disparo certero, la oficial logra hacer que el criminal pierda el control, de modo que lo pone bajo arresto. Con una noche exitosa, al haber puesto a Héctor tras las rejas, Carter va con BK, para darle algo de dinero por su ayuda. No obstante, cuando ella baja la guardia, su amigo e informante saca un arma, y le dispara en el pecho. Antes de que BK la ejecute, le habla sobre Elias, y le dice que éste la mandó a matar. Por suerte, dos balas provenientes del arma de John llegan, y envían a BK al otro mundo. El chaleco salva a Carter, pero es claro que Elias la quiere muerta, y eso no son buenas noticias. Unos días después, cuando Carter regresa a trabajar, se encuentra con Bill, un viejo amigo del FBI que está investigando una masacre dentro de las mafias rusas, y cuando el hombre menciona que el asesino se llama Elias, ella pide participar en la investigación. En la estación, Bill les cuenta que no saben cómo luce Elias, lo único que han podido averiguar es que pertenece a una de las cinco familias criminales más grandes de la nación, que ha estado en disputa por más de 20 años. Pero John sí sabe cómo luce, de hecho, lo acaba de salvar de unos rusos, y Elias ha actuado también como víctima, que ahora tiene a John como rehén, y le apunta con su arma. El hombre se ha percatado del talento que el protagonista tiene para el conflicto, por lo que le ofrece unir fuerzas. Está a punto de eliminar a las cinco familias criminales de Nueva York, lo que significa que será el jefe criminal más grande de todos, y eso se traduce en mucho dinero. No obstante, John lo rechaza, y unos minutos después aparece sus hombres y se lo llevan. Ya que a Carter le disparó su informante, los de asuntos internos la obligan a hacer trabajo de escritorio, hasta que se aclare el asunto de quién mató a VK. Frustrada porque no la dejan acercarse a ningún caso activo, la oficial aprovecha su hora de almuerzo para investigar por su cuenta. Su día se torna más interesante cuando un agente de la CIA llamado Snow aparece, y le pide que le hable sobre el sujeto del traje que la salvó de VK. Carter no sabe mucho de John, pero Snow ha venido para ponerlo tras las rejas o bajo tierra, lo más pronto posible. John es un peligro para la nación y deben detenerlo. En la estación de policía, Carter se debate entre ayudar al hombre que salvó su vida o entregarlo a la CIA. Snow le mostró las misiones donde John estuvo, y lo hizo ver como un criminal de guerra. Lo que ya no se espera es que Finch la tiene vigilada, y ha descubierto que Carter llamó a Snow para tenderle una emboscada al protagonista, y cuando finalmente lo encuentran, Snow da la orden, de modo que un francotirador oculto le dispara a John. El cual por fortuna logra huir, pero tiene dos heridas de bala en su abdomen, y está perdiendo mucha sangre. Finch logra llegar para sacarlo de allí, pero Carter también logra verles el rostro, y se da cuenta que la han estado manipulando desde el inicio, aunque aún así los ayuda a escapar. Con una gran cantidad de dinero, Finch logra convencer a un doctor de atender a John sin hacer preguntas. De regreso con Carter, la CIA ha comenzado a seguirla a todos lados. Es la única persona que ha interactuado con John en años, y saben que ella los guiará hacia él. Unas semanas después, John está fuera de peligro. Sin embargo, está atado a una silla de ruedas por el momento. En la estación de policía, Snow ha traído a su experto tecnológico Tyrell para instalar cámaras y micrófonos que les permitan enterarse de todo lo que haga Carter, que debe ingeniárselas para poder continuar con su investigación, ya que a donde quiera que vaya, un agente la sigue de cerca. Dado que John no puede hacer el trabajo debido a su herida, Finch le da una oportunidad a Carter de entrar en el juego, dándole uno de los nombres de la lista para que vea por su cuenta lo que ellos hacen. Y puesto que tiene todos los recursos de la policía a su disposición, a Carter no le toma ni una hora detener al sujeto que le asignaron. Algo que la deja muy impresionada, ¿cómo es posible que Finch pueda ver a todos todo el tiempo y pueda prevenir los crímenes? Es como si pudiera ver el futuro. De manera que luego de esto, quiere entrar al equipo. A pesar de su decisión, John le dice que en este trabajo no hay reglas. A veces los sujetos mueren, y no siempre se juega respetando la ley. Pero si quiere averiguar hasta dónde llega la matriguera del conejo, John puede mostrarle. Una vez que el hombre regresa al trabajo, se mete en una pelea con un maleante, y rápidamente se da cuenta de que las heridas no han sanado por completo, por lo que el tipo se le escapa. Por tal motivo, Finch le aconseja que mantengan a Carter en servicio por el momento. Sus recursos han resultado ser muy útiles, y es claro que John aún no está en condiciones para regresar. No obstante, cuando el primero de los malos muere, Carter comienza a dudar de si John es un héroe o un justiciero, ya que según sus principios, los malos van a la cárcel, no a la morgue. Apenas tiene un momento libre, Finch va a visitar a Will, que acaba de salir de prisión, algo que nos llama la atención, porque es la primera persona que conocemos de su pasado. Una oportunidad que John no puede desperdiciar, y aprovecha para seguirlo. Finch conoce toda su vida, hasta el último detalle, pero en cambio John no conoce nada sobre la suya. De regreso con Carter, está haciendo maravillas con los nombres que le asignan. Esta vez atrapa a un oficial corrupto, llamado Dominic, que extorsionaba a los ex convictos, exigiendo dinero a cambio de no arrestarlos de nuevo. Solo que esta vez fue demasiado lejos, envió a un ex convicto a asesinar a una chica inocente. Por suerte, John siempre está atento, y esta vez sus heridas no lo detuvieron. Andrea, la chica que salvó, no tiene idea de por qué alguien querría matarla, hasta que le mencionan el nombre de Dominic, y ella le cuenta que ha tratado de enviarlo a prisión desde hace años. Gracias al testimonio de Andrea, Dominic finalmente es arrestado, y todos los ex convictos que encerró injustamente podrán reunirse con sus familias. Sin embargo, hay un asunto urgente que está poniendo nervioso a Finch. La máquina mostró una interrupción en su funcionamiento. Aunque solo duró unos milisegundos, esto significa que alguien entró al sistema, un hacker que podría ser tan listo como el mismo Finch, o quizás mucho más. Mientras hace una depuración de su sistema, John se ve obligado a trabajar sin las millones de cámaras y micrófonos a su disposición, así que acude con Carter, quien tiene mucha experiencia trabajando a la vieja escuela. Con su ayuda, logran rastrear a un maleante llamado Brick, quien estaba a punto de ser asesinado por un niño. Como siempre, John aparece para evitar que el pequeño arruine su vida, y saber por qué intentó hacer eso. El chico se llama Darren, y estaba intentando vengar la muerte de su hermano. Brick y otros dos sujetos lo mataron hace tres semanas. En el centro, Finch recibe la visita de Will, quien le cuenta que encontró unos archivos viejos de su padre, donde hablaba de una máquina para el gobierno, de modo que ha venido para preguntarle a Finch si recuerda algo. Will le habla sobre un nombre que se repite en los archivos, Alicia Corwin, quien era el amante de su padre, pero lo que en realidad le interesa saber es sobre la máquina. A la mañana siguiente, conocemos a Curtis y Trim, los dos maleantes faltantes en el grupo de Brick, y los culpables de la muerte del hermano de Darren. Luego de seguirlos todo el día, estos los llevan con André, quien es el verdadero jefe criminal, y les ha asignado llevar medio millón hasta el otro lado de la ciudad. Una tarea demasiado sencilla para John, que roba el dinero para ponerlos en aprietos. Justo después de dejar a Trim en una patrulla para que sea arrestado, tortura a Curtis, hasta que este le confiesa que mataron al hermano de Darren por órdenes de André, y él sabe dónde está el arma que usó. Para su mala suerte, Darren no puede olvidar cómo Brick le disparó a su hermano, y llega hasta la oficina de André para matarlo. Allí el villano intenta manipularlo, para que se una a sus fuerzas y le ofrece mucho dinero. De repente las balas comienzan a volar, y aunque Lionel recibió un disparo en sus posaderas, Darren está a salvo, y todos los implicados han sido arrestados. Una victoria más para John y su equipo. Para evitar que Will siga resolviendo el pasado, Finch le ha conseguido de forma anónima el trabajo de sus sueños, pero en África. Así estará demasiado ocupado, y espera que se olvide del tema. De vuelta al trabajo, John está siguiendo a un tal Vargas, que se hace pasar por un paramédico para traficar diamantes en ambulancias. Luego esa misma noche descubre que Michael, uno de los hombres de Vargas, es policía, mas no sabe si es corrupto o trabaja encubierto. Por otro lado, Carter aún no puede librarse de Snow, quien está más intenso que nunca en su búsqueda de John. Durante el siguiente trabajo con Vargas, las cosas se tornan algo peligrosas, y llueven las balas. A continuación, este les cuenta que irán a conocer a LOS, que son sus jefes, pero quiere que destruyan sus teléfonos. Habiendo perdido la señal de John, Finch llama a Carter para pedirle apoyo, lo que sería muy útil, ya que Vargas tiene a John atado y lo golpea constantemente. Antes de que el tipo asesine a John, Michael intercede y le pide que lo deje matar al traidor, así que cuando Vargas voltea, Michael dispara lejos del protagonista. Por desgracia, Vargas no le gusta dejar rastros, así que ordena que metan a John a la cajuela del auto y le prendan fuego. Unos segundos después de que el auto está en llamas, John finalmente logra escapar, gracias a que Michael dejó la puerta sin seguro, momento en el que Carter llega para ayudar a nuestro héroe. En la reunión con LOS, conocen a su líder Rey, y justo después John y Carter llegan como el dúo dinámico y acaban con los malos, mientras Michael se encarga de someter a Rey. Seguidamente, puede regresar con su familia, luego del mejor arresto de su carrera. La sorpresa es que Snow libera a Rey de la cárcel. Resulta que este también es un agente, y todos tienen sus negocios turbios para ganar algo extra. Por lo tanto, Snow le pide su ayuda. Después de todo, está cazando al mismo hombre, John. Del otro lado de la ciudad, descubrimos que hay alguien más que está detrás del protagonista, Elías, quien se ha hecho con una gran suma de dinero, y eso le ha permitido conseguir mucho poder y armas. Por lo que la alianza entre John y Carter se vuelve algo vital, pues deben cuidarse las espaldas uno al otro. Carter ha hecho su movida y tiene a Moretti, el padre de Elías, en custodia preventiva. Al parecer, Elías quiere matar a su padre, y podrían usarlo de carnada. Resulta que Moretti asesinó a la madre de Elías, un acto que no se permite olvidar, y planea hacer justicia después de más de 30 años. Pero incluso luego de secuestrar a John, este se niega a decirle dónde esconden a Moretti, de modo que Elías comienza a perder la paciencia. No obstante, está dispuesto a hacer un trato con él. Finch ha descubierto que la máquina arrojó un nombre sin registros bancarios ni identidad, lo que significa que se trata de un bebé. Así que si Elías lo ayuda a salvar a la bebé, él le dará a Moretti. Una labor que le toma 5 minutos a Elías, quien posee un poder incalculable, y le da la dirección a John, que logra salvar a la niña, aunque ahora debe cumplir con su parte del trato y entregar a Moretti. Sin embargo, el detective que cuidaba a Moretti no sabía nada de que Elías iba para allá y terminó muerto, lo que causa que Carter se enfurezca y decida renunciar al grupo. A pesar de que la bebé está a salvo, un oficial inocente murió por causa de Elías, quien justo en ese momento se está encontrando con su padre. A pesar de que Carter ya no está ayudando a John, eso no significa que no requieran su ayuda para encontrarlo, y esta vez un agente del FBI ha llegado para preguntarle cuál es su relación con él. Su nombre es Donnelli, y ha estado siguiendo al protagonista desde hace meses, recopilando todas las muertes en las que se supone que él ha estado involucrado. Una revelación que le pone los dedos de punta a Carter, quien no sabía nada de esto. Luego la lleva hasta su cuartel general, donde tiene varias paredes llenas de información sobre las muertes de John, pero en realidad no sabe nada más. Cree que John es un asesino a sueldo que trabaja para Elías, aunque Carter sabe que son rivales. Sin embargo, tiene curiosidad por lo demás, así que se ofrece ayudar a Donnelli en su caso. Al día siguiente, la máquina arroja cinco nombres, que resultan ser los nombres de los líderes de las familias criminales de Nueva York, lo que significa que el momento que Elías ha planeado, finalmente se acerca. Una vez que Elías los mate a todos, será el líder de toda la mafia de Nueva York, lo que a John no le parece tan mala idea. Es más fácil dejar que Elías gane, y luego ir tras él. Mas Finch le recuerda que muchos morirán durante la disputa, incluida gente inocente. Por tal motivo, John va con uno de los líderes para advertirle que podrían estar en peligro, pero siendo este un viejo terco, se niega a escuchar consejos de alguien que no conoce. Un grave error que paga con su vida unos segundos después. Con la muerte del primer líder de la mafia, Elías llama a John para decirle que no se meta en su camino, aprecia que salve gente inocente, pero en este caso, se trata de mafiosos, y si continúa inmiscuyéndose, terminará como ellos. Esa noche, otro de los líderes entrega a la policía en busca de protección, y Carter acude con varias patrullas, pero cuando salen del edificio, todas habían desaparecido, y solo quedaban los asesinos que Elías envió. John aparece algo tarde para salvar al líder de la mafia, aunque al menos salva a Carter, momento en el que ella les cuenta que hace 24 horas, Elías robó 4 millones de dólares y los transfirió a 100 cuentas de oficiales de policía, lo que significa que no hay nadie en quien confiar, ya que las cuentas no tienen nombres ni números de seguro social. Para evitar que más inocentes mueran, Carter, con la ayuda de Lionel, prácticamente secuestran a los tres líderes restantes, a quienes planean llevar a un sitio seguro. Una acción que la pone en el radar de Elías, que envía a uno de los oficiales corruptos para que secuestre a su hijo Taylor. Apenas tienen a Taylor, Elías llama a Carter para explicarle lo que pasará. Ella dejará que sus hombres entren a la casa y asesinen a los líderes de la mafia, o ella escuchará por el teléfono como él le vuela la cabeza a su hijo de un disparo. Carter le pide una hora, pero con cada minuto que pasa, más hombres de Elías llegan al edificio, y pronto la oficial no podrá detenerlos a todos. Por suerte, Finch y su máquina encuentran a Simmons, el líder de los oficiales corruptos, y éste le muestra cómo los secuaces de Elías tienen vigilada a las familias de todos los oficiales que recibieron dinero, incluyendo la suya. Por lo tanto, descubren que él está apostando la vida de su familia y la de todos sus compañeros al trabajar con Elías, un alto precio por algo de dinero. De regreso con John, ha logrado salvar a Taylor, y como bono extra también tiene a Moretti, lo que le da la confianza a Carter de enfrentarse a Elías, luego de que Simmons diera la orden a sus oficiales de retirarse. Estando en desventaja numérica, Elías termina rindiéndose y lo pone en bajo arresto, tras lo que Carter se reúne con su hijo, gracias a la ayuda de nuestro héroe. Aunque esto no aminora su poder, ya que desde la cárcel, Elías ordena el asesinato de su padre. Además de eso, cuenta con el apoyo de todos los oficiales corruptos de la ciudad, lo que hace que el trabajo de Carter sea más difícil que nunca. Entre tantos, Snow sigue apareciendo de vez en cuando para recordarle que ayudar a un criminal buscado como John es un delito federal, y podría terminar en una celda con él si no los ayuda. Algo nos dice que Snow no planea atrapar a John con vida. A continuación, el hombre le revela que han descubierto su nueva amistad con el FBI, y le advierte que escoja el bando correcto. No querrá quedar en fuego cruzado una vez que el conflicto comience. A la mañana siguiente, la máquina arroja el nombre de alguien que John conoce de su pasado, Peter Arndt, el hombre que se casó con Jessica, la mujer que John amó durante años, pero con quien nunca se casó por su trabajo. La nueva evidencia muestra que Peter pudo haber matado a su esposa, y luego planeó un accidente de auto para encubrirlo. Una idea que hace que la sangre de John hierva, y comience a casarlo por toda la ciudad. Finch ha descubierto que Peter planea hacer lo mismo con su actual esposa Karen, así que deben ayudarla antes de que este la alcance. Por suerte, las cámaras ubican a Peter dirigiéndose a un hotel en las afueras de la ciudad. Lo malo es que John parece decidido a matarlo cuando lo encuentre. Esa misma noche, el protagonista llega a tiempo como siempre, y salva a Karen, pero luego le pide que se vaya y no mire atrás. Mientras Peter reposa cómodamente en la cajuela del auto, Carter aparece para suplicarle a John que no se convierta en un asesino, y deje esto en manos de la ley, pero este se niega y la deja hablando sola. Tres días más tarde, Carter recibe una llamada desde México, donde el director de una prisión le informa que han recibido al prisionero que ella envió, un tal Peter Arndt, quien fue arrestado con 10 kilogramos de cocaína en la frontera. Ahora que sabe que John no mató a Peter en un ataque de ira, la confianza de Carter regresa y decide confiar en ellos por completo. Un nuevo día comienza, y otro nombre aparece, Caroline, de modo que Finch le envía la foto a Lionel para que investigue todo lo que pueda. Por lo tanto, el hombre lo llama poco después, y revela que Simmons dio la orden de matarla, por lo que ahora docenas de oficiales corruptos van tras ella. Por otro lado, recuerdan a Alicia Corwin, el nombre que estaba en los archivos del padre de Will, pues finalmente apareció, y ha seguido a Finch hasta su cuartel de operaciones. Entre tanto, este último le avisa a John que alguien pagó medio millón para que mataran a Caroline, y ya que necesita saber quién, este llama a Zoe para que lo ayude. Cuando llega el momento de matar a Caroline, John aparece, y les arruina el plan a Simmons y a su gente. El problema es que cada hombre que John hiere en su misión de salvar a Caroline es un oficial, lo que pone su descripción en cada frecuencia de la policía por toda la ciudad. Y para empeorar las cosas, Donnelly ha enviado un equipo en helicóptero, así que ahora John está escapando del FBI, la policía y los hombres de Simmons. Cansados de perseguir a John por cada piso, Simmons ha ordenado poner explosivos, así matarán a Caroline, y a todo el que esté ayudándola. Cuando Simmons da la orden de detonar los explosivos, Finch responde apagando todas las torres de comunicación en la ciudad, cortando las señales de todo, y dándole a John algo de tiempo extra. Con ese tiempo, el protagonista logra huir por los túneles de servicio, y envía a Caroline con Finch, mientras él se queda para detener a los malos. El primero en llegar es Simmons, quien abre fuego de inmediato. De regreso con Finch, está a punto de recoger a Caroline, cuando Alicia aparece y lo amenaza con un arma. Regresamos a la acción, donde John está acorralado, pero afortunadamente Carter y Leonel aparecen a último segundo para darle apoyo. A su vez, Alicia culpa a Finch de la muerte de su esposo, quien fue el hombre que ayudó a Finch a construir la máquina, pero luego de que la entregaron al gobierno, él desapareció sin dejar rastro. Con la ayuda de Carter y Leonel, John logra detener a Simmons, luego de colocar un regalo explosivo en su auto. Pero la sorpresa nos la llevamos con Finch. Justo antes de que Alicia lo matara, Caroline le vuela la cabeza, y nos revela que ella es la hacker que entró a la máquina hace tiempo, y ahora que tiene a Finch, tiene acceso ilimitado a ella. Por su parte, Zoe le informa a John que la misma Caroline pagó para que la mataran. Esa fue la carnada perfecta para que la máquina la enviara con John, y después a Finch. El lado bueno de todo esto es que Simmons llevaba registros de todos los oficiales corruptos, por lo que todos terminarán en prisión. Pero por el lado negativo, Caroline ha secuestrado a Finch, de modo que todas las cámaras que ayudaron a John desde el principio, ahora están en su contra. Y así termina la primera temporada de esta serie. Suscríbete, activa las notificaciones, y gracias por ver.